Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo volaré. Hasta mi niña ya no llores, vida los temores, abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano, que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo será, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita, déjame probar esa boquita, y yo le aseguro que de una se le quita. Quedamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver. Báilame, báilame, que las penas se van bailando. Abuelito, te quiero mucho, feliz cumpleaños, voy a ir a Argentina, te voy a dar muchos besos y también muchos abrazos. Gracias por ver el video.